Bakhmut se ha convertido en el escenario de la lucha más larga y sangrienta de la guerra de Ucrania. En la última semana, el avance de la PMS Wagner ha tomado cada vez más impulso, obligando a los ucranianos a mantener lo que queda de la ciudad. Sin embargo, los medios, en general y algunos canales, muestran esta batalla como un auténtico desprovisto para Rusia y la PMS Wagner, mientras que pone a Ucrania bajo la situación más favorable. La situación en la ciudad se está volviendo cada vez más difícil para las fuerzas ucranianas, y están enfrentando grandes desafíos en su lucha contra la PMS Wagner y el ejército ruso, y esto se puede entrever en las publicaciones y noticias que podemos encontrar en los medios occidentales y ucranianos, los cuales relatan la realidad de esta batalla que muchos parecen ignorar y que les mostraremos a continuación. En Bakhmut, los ucranianos siguen intentando aguantar y han llevado a cabo medidas desesperadas para frenar el avance de las tropas rusas, como enviar constantes refuerzos uno tras otro para intentar mantener el frente, pero a pesar de todo esto, la ciudad sigue sumida en agonía e incertidumbre. Y lo que es peor, los ucranianos cayeron en la trampa rusa de la cual ya no pueden librarse. Mientras de esta grave situación es que el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, destituyó el 23 de febrero al comandante de los fueros conjuntos del Donbass, Esdor Moskaliop, quien ocupaba este cargo desde marzo del año pasado. ¿Por qué destituir a tu máximo comandante del frente si todo va viento en popa? Y la mentira se cae por sí sola. Por ejemplo, de acuerdo con la publicación ucraniana Kev Independiente, los mismos soldados ucranianos se han quejado de la falta de coordinación y conciencia situacional en Bakhmut, lo que permitió que se llegara a esta situación o se hiciera aún peor. Vale mencionar que los soldados entrevistados por el Kev Independiente fueron identificados solo por su nombre o indicativo, ya que hablaron sin autorización de un oficial de prensa. Y sin duda, Moskaliop es uno de los primeros culpables o chivos expiatorios del mando político de Ucrania, ante la difícil situación operacional que enfrentan el Donbass, en el eje principal de su línea defensiva. Pero antes de seguir adelante, muchos de nuestros videos son limitados en alcance o no llegan a ser vistos por tantas personas como nos gustaría. Por eso, te pedimos que nos ayudes a crecer. Si te gusta nuestro contenido, déjanos un like, comenta y si quieres, puedes apoyarnos con un supertanks en Paypal o Patreon. Con tu ayuda, podemos mantener este proyecto en marcha. Como se puede ver en el siguiente mapa, casi todo Bakhmut está ya bajo poder ruso, mientras todas las carreteras que conducen la ciudad están o bien controladas físicamente o se encuentran bajo control del fuego artillero ruso. El fuego artillero ruso ha sido bastante intenso. No olvidemos que este supera al fuego artillero ucraniano en una relación de entre 5 a 1, y según algunas fuentes, de 9 a 1. Según el soldado entrevistado por el Kiev independiente, la artillería rusa, los vehículos de combate de la infantería y los vehículos de dinero de transporte de personal, a menudo pueden atacar las posiciones ucranianas durante horas o días sin que las armas pesadas ucranianas respondan. Ya no se ha vuelto nada raro para los ucranianos encontrar todo tipo de material destruido o dañado en los caminos que conducen hacia y en la ciudad misma. Ya han salido muchos videos y fotos de soldados que pasan a lo de todos estos equipos que fueron alcanzados por el fuego ruso, contándose por decenas. Al hablar de bajas, estas han sido tan altas, el Kiev independiente expone que soldados de infantería ucranianos en el frente dijeron que batallones mal entrenados y sin preparación fueron arrojados a la picadora de carne de primera línea para sobrevivir lo mejor que pudieran con el poco apoyo de vehículos blindados, morteros, artillería, drones e información táctica. No recibimos ningún apoyo, dice el soldado. Esto no es nada nuevo, pues en diciembre de 2022, medios occidentales como el Newsweek expresaban que los soldados ucranianos entrenados por el extinto grupo Mozart sufrían alrededor del 70% de bajas, sin otra vez el desgaste para reponer pérdidas que casi el 80% de los soldados entrenados nunca antes habían disparado un arma, pero si se lanzaban a la lucha con poco más que un entrenamiento básico. La mayoría de personas están acostumbradas a guerras entre las que ciertas fuerzas se enfrentan a grupos irregulares y en muchos casos poco organizados y que tienen un conocimiento limitado del manejo de armas avanzadas, tal como pasó con Estados Unidos en Irak y Afganistán. Esto es lo que la mayoría de mercenarios extranjeros esperaban, pero se llevaron una amarga sorpresa. Tal es el caso del ya citado grupo Mozart, que salió huyendo de Ucrania con el rabo entre las piernas, ya que no soportaron el nivel de bombardeos que el ejército ruso lleva a cabo en Bakhmut. Ucrania no es una guerra simétrica como Irak o Afganistán, estados que se encontraban en colapso. Al contrario, es una guerra de alta intensidad con un nivel de combates que no se habían visto en nuestro siglo, y que tan solo es comparable a guerras como Siria, donde hubo asedios de ciudades que duraron hasta ocho años. De hecho, en marzo de 2023, la publicación británica The Spectator expuso que la invasión de Ucrania no es nada comparada con Irak, Irán o Afganistán. Mi recolumnista de New York Times, Thomas Friedman, dijo, Nuestro mundo no volverá a ser el mismo porque esta guerra no tiene paralelo histórico. Sin embargo, los videojuegos y ahora los canales con poca formación teórica intentan no mostrarla como tal. Esta guerra ha superado todos los límites vistos, y a día de hoy, la batalla de Bakhmut ha escalado en severidad. La rotación de efectivos ucranianos da una visión de esto, y que mejor que seguir hablando de los mismos soldados ucranianos que están en el frente, tal como se muestra en este siguiente fragmento de video, donde uno de ellos expresa que las tropas que llegan a la ciudad tan solo tienen tres días de entrenamiento. Múltiples soldados dicen que las tropas de Bakhmut apenas tienen tiempo suficiente para aprender a disparar un rifle. A veces, su entrenamiento es de solo dos semanas, antes de caer en las partes más calientes de la batalla. Muchos soldados expresan que hubieran preferido que las tropas recibieran un mínimo de dos o tres meses de entrenamiento antes de ser desplegadas en un lugar tan conflictivo. Dos semanas de entrenamiento en vivo y los envían aquí. No puedes hacer eso, dice un soldado. ¿O es una persona que una vez sirvió en el ejército? ¿Hace cuánto tiempo fue eso? Obviamente se olvidaron de todo. Otro soldado expone. Nos prometieron que no nos enviarían inmediatamente a la línea cero, que al principio nos enviaron a la segunda o tercera línea. Y luego venimos aquí en medio de la noche e inmediatamente nos enviaron a Bakhmut. Y otro soldado más, confirma que, si bien algunos batallones que luchan en Bakhmut están bien entrenados y listos, la mayoría no lo está y muchos fueron enviados por la noche sin mucha preparación. Sí, es cierto, mi batallón no estaba preparado. Después de cinco meses y en un solo descanso a los combates, solo queda la mitad del batallón. No deberían haberse apresurado a arrojar todos allí, dice el soldado. Mejor abandonar esos puestos. ¿A quién importa? Es mejor entrenar adecuadamente a las personas. De seguro estos soldados ucranianos están financiados por el estado profundo ruso. Aún así, a pesar de estos testimonios, para el mando ucraniano, según ha declarado, en Bakhmut, Artemiyoks, todo está bien. Mientras otros aseguran, Bakhmut es la tumba de la PMS Wagner. Ya todos sabemos que Ucrania realmente está ganando. A pesar de esto, de diciembre de 2022 a abril de 2023, la situación no ha hecho más que empeorar. Hasta el punto de que los soldados ucranianos se han empezado a preguntar ¿por qué pelean? El diario alemán, Bild, ha dejado entrever esta difícil realidad. Tratada de la mano de un soldado ucraniano de nombre Andrei, quien llama a Bakhmut, el infierno en la tierra. El estado de ánimo en el campamento ucraniano, dice Andrei, muestra lo difícil que es la defensa de la ciudad. La energía positiva que te sorprende por todas partes en Ucrania, incluso cuando las cosas van mal, no se puede sentir en Bakhmut. Pocos soldados tienen ganas de hablar, mientras se escucha el sonido del constante impacto, se quedan quietos y esperan lo que está por venir. Esto no es extraño, pues se sabe que los soldados pueden enfrentar entre 5 y 7 años de prisión por mostrar conductas ajenas al gobierno. Quizás hasta el mismo Andrei es un nombre o indicativo, ya que, como dijo aquí mi independiente, no se puede hablar sin autorización de un oficial de prensa. Andrei, que fue herido por metalla de un proyectil ruso, debió de ser llevado rápidamente al hospital de campaña, pero el vehículo blindado se negó a llevarlo. Pareciera como si el automóvil solo quisiera pararse detrás de una pared protegida, como si incluso él ya no quisiera arriesgar su seguridad para ingresar en el infierno de Bakhmut. Según el mismo diario alemán, después de un aseo de 7 meses, los rusos están ganando lenta pero seguramente la batalla por Bakhmut. Solo dos carreteras conectan la ciudad casi rodeada, y en la ciudad misma, también los rusos avanzan calle por calle. Y Andrei dice, el estado de ánimo entre los militares es tenso, concentrado, preocupado. Muchos se preguntan por qué lucha en el Bakhmut. ¿Realmente todavía vale la pena defender esta ciudad devastada contra los repetidos ataques de las fuerzas armadas rusas? A pesar de sus heridas, Andrei logró sobrevivir, pero su pregunta retumba y su respuesta aguarda detrás un oscuro panorama. La realidad es que para los malos ucranianos, el salvar a sus soldados no está muy presente en sus designios. El poder político en Kiev se niega a aceptar la situación. Zelensky vio en Bakhmut una oportunidad de demostrar el esfuerzo ucraniano a través de la propaganda con el fin de satisfacer a sus patrocinadores de la OTAN. Sin embargo, la situación lo superó por completo e involucró en Bakhmut tantos recursos que la misma OTAN pone en duda el costo-beneficio de mantener la ciudad. Hasta el momento, los mapas, las fuentes occidentales y ucranianas, confirman que Bakhmut sigue siendo una picadora de carne, un hoyo negro de recursos del ejército ucraniano. Pero abandonar la ciudad ahora puede no ser una opción, es demasiado tarde. Especialmente porque el costo de abandonar Bakhmut sería enorme para Zelensky. ¿Cómo explicar el costo? Y no solo tiene un costo político, pues desde un aspecto operacional, Bakhmut está ubicado en un sistema de carreteras que ambos mandos quieren controlar, ya que conecta con muchas de las ciudades principales del norte del Donetsk, como Sibersk, Konstantinipka, Kramatorsk y Sloviansk. Aún así, de acuerdo con las fuentes ya citadas, el costo-beneficio para los ucranianos puede crecer superando a cualquier media y lo mejor sería retirarse hacia la siguiente línea defensiva. Quizás esto busquen los ucranianos ganar el tiempo suficiente para fortalecer la siguiente línea defensiva, aunque algunas otras fuentes expresan que buscan ganar tiempo para una futura ofensiva. También expresan que Occidente ha presentado sus inconformidades, señalando que las tropas ucranianas gastan tanta mano de obra, armas y municiones en Bakhmut que esto simplemente puede privar a las Fuerzas Armadas de Ucrania de la posibilidad de una contraofensiva en el futuro. Se aclara sin amigüedades que Occidente proporcionó armas y municiones para que el comando de las Fuerzas Armadas de Ucrania despoliciera a la mayor parte de los suministros de esta ciudad. Esto apoya de forma profunda la tesis expuesta por guerra total desde el inicio formal de la batalla, la cual expresa que el objetivo operacional principal ruso en la ciudad es arrastrar al ejército ucraniano a una guerra de desgaste, obligando a los ucranianos a mantener la ciudad para que la artillería pueda diezmar a las tropas ucranianas, siendo el objetivo operacional secundario tomar la ciudad en sí, pero se implica en uno u el otro. Esto derivó en una guerra de atracción y una guerra de desgaste, sobre la cual los rusos cuentan con una ventaja sobre el ejército ucraniano dar a su superior artillera. Por esto es que los rusos no buscan avanzar más allá de la línea de contacto, con el objetivo de mantener a sus adversarios atrapados en la lucha sin poder avanzar o retroceder tan fácilmente, pero sí obligando a los ucranianos a enviar constantes refuerzos. En este caso, una explicación más técnica sería, si el centro de gravedad ucraniano, es decir, la condición bajo la cual se sustenta su acción militar, es su ejército, y el objetivo estratégico ruso es afectarlo o desgastarlo, pues los puntos decisivos o los pasos que conducen ese centro de gravedad, es decir, los objetivos operacionales, deben ser batallas de desgaste. Para los rusos, el avanzar lento o no avanzar no es lo importante. Lo importante es someter a Ucrania una guerra de desgaste de tal forma que, cuando alcance sus objetivos, ya no tendrá con qué más pelear. Avanzas muy lentamente y lo obligas a sostener un gran frente, cuando retrocedes o retroceden los haces pagar muy caro, y precisamente por estas razones, Rusia no se apresura a cerrar el cerco táctico, ya que las tropas ucranianas llegan de una forma u otra, principalmente como reemplazos a las unidades que han sufrido pérdidas. De esta forma, los rusos han hecho hincapié en un amplio uso de su fuego artillero que tiene como objetivo desmar a las posiciones ucranianas, para que luego sean asaltadas por la infantería. El soldado entrevistado por la publicación ucraniana ya citada expresa, identifican las posiciones donde estamos, establecen las coordenadas, luego nos golpean de 7 a 9 kilómetros con morteros, así como con lanzagranadas de cerca, esperan a que se caiga la casa, así que tenemos que asaltar. El edificio se incendia y luego intentan acabar con nosotros. Un mortero no puede estar atacando durante tres horas, esperamos apoyo, no hay apoyo. A medida que los rusos destruyen más y más edificios, los ucranianos siguen perdiendo más lugares donde puedan refugiarse de manera confiable. Un médico ucraniano expresa que varios soldados padecieron cuando sus posiciones atricheradas colapsaron por el intenso fuego ruso, siendo asfixiados. Pero la situación no solo es grave por los ataques rusos, pues el desgaste jugado entró el frente, así como ser cooperativos por la ciudad, hace que haya una gran escasez de armas, medicinas, equipo móvil y blindado. Un mortero de la unidad 3.017 de la Guardia Nacional de Ucrania ofrece una explicación simple de la falta de fuego de apoyo indirecto. Cuando obtenemos munición, obtenemos 10 proyectiles por día, proyectiles de 120 milímetros, dice. ¿Eso es suficiente para un minuto de trabajo? Ucrania tiene dos opciones, básicamente un dilema. Por un lado, retirarse hacia la siguiente línea defensiva, o bien, seguir enviando tropas a la picadora. En el primer caso, perderían una línea defensiva más, que les permitiría a los rusos lograr nuevos avances en el Donbass, el principal sector minero de Ucrania. Eso sin contar que enfrentarían una retirada bajo fuego artillero ruso, tal como se ha visto. A día de hoy, el único camino para salir de Bakhmut es por caminos de tierra que conducen a Chasivyad. Vemos cómo los tanques y otros vehículos atascan allí o son destruidos por avanzadas rusas o bien fuego artillero. En el segundo caso, significaría aumentar el número de bajas, manteniendo lo más posible la ahora principal línea defensiva ucraniana. Actualmente han sido enviadas varias unidades, entre ellas la centésima décima séptima territorial, el donagésimo séptimo batallón mecanizado, así como otras unidades territoriales y de la Guardia Nacional que se suponía, consistiendo en las reservas destinadas a la futura ofensiva. Como dato, allí también se encuentra la 93ª Brigada Mecanizada, quien ha ido del norte a sur de Bakhmut cubriendo brechas, siendo la unidad con más participación en la ciudad. Frente a estas opciones, y a modo de autocrítica, quizás podría verse un contraataque concertado que permitiese liberar presión sobre las líneas logísticas ucranianas, por ejemplo, en el norte y sur de Bakhmut. Un ataque concertado en dirección a los puntos y flancos rusos con las tropas entrenadas en el extranjero podría ser una opción mucho más factible que una retirada, a saber que ya es muy tarde para llevarla a cabo, ya que sería bajo fuego artiguo ruso por un corredor relativamente estrecho. La temporada de deshielo lo hace una empresa muy arriesgada y no tan probable, sumado a que la mayoría de los contraataques han fracasado. Además, los ucranianos están concentrando sus esfuerzos en proteger Chesivyar, Kromove y Vanivske para preservar los caminos secundarios que salen de Bakhmut. Esto también involucraría enviar más tropas a la ciudad, que es lo que precisamente buscan los rusos. Quizás por ello, en dirección de Kromove, los ucranianos han fortificado a la plaza, ya que por allí pasa el único camino seguro a Chesivyar y de este a Kramatorsk. Se ha hablado de combates en esa dirección y ya la ciudad se encuentra en disputa con los rusos, a lo que se suma que estos últimos alcanzaron la carretera, la cual es llamada por muchos el camino de la vida, o bien el camino de la muerte, por lo que están causando un auténtico desastre en las columnas ucranianas. Aun con esto, sigue siendo muy posible que los rusos busquen retrasar el Sierra del Cerco, para seguir machacando todo lo que los ucranianos envíen o mantengan en la plaza, inmovilizándolo y destruyéndolo mediante fuego artillero. De esta forma, el mismo desgaste ucraniano hace que poco a poco se debiliten sus posiciones, momento en el que entra la infantería a ocuparlas. A todas luces, y según los mismos medios occidentales, esto sin contar cientos de testimonios y entrevistas, los cuales varían en tiempo y espacio, pero concuerdan en su relato, las tropas ucranianas en Bakhmut están enfrentando una auténtica tragedia que es totalmente innegable. Claramente, los culpables no son los humanos ucranianos, tal como el instituido Edward Moskaliop, o por lo menos, no son los únicos o los principales. Pero, al final, ¿quién asumirá la culpa cuando caiga Bakhmut? ¡Suscríbete al canal!